Y lamentamos con mucho pesar la renuncia de 12 trabajadores profesionales médicos y que hoy, también esta mañana, recibimos la novedad y la noticia, la mala noticia, también de la presentación de la renuncia de 7 traumatólogos que imagino es el plantel completo del sector de traumatología. La decisión difícil de los compañeros de poner a disposición las renuncias tiene que ver con todo este contexto de precarización y de violencia institucional que estamos padeciendo del gobierno. Creo que ya era hora que nos convoquen al diálogo de darle solución al conflicto y no tener que llegar a esta instancia tan grave que es poner en jaque a los trabajadores que ya no aguantan más, pero así también la salud de la población y de todo el pueblo rionegrino, porque no solamente el hospital Sati es el que está en medida de fuerza, sino alrededor de 30 hospitales ahora, en el día de hoy, en toda la provincia. Queremos paritario sectorial en el lugar que corresponde, con las legalidades que siempre nos exigieron, no el circo que están haciendo hoy. No van a negociar por debajo de la mesa sectorizadamente como ya lo vienen anunciando. No es algo que uno pueda imaginar que un médico o una médica pueda trabajar sin el respaldo y sin la contención del resto de los profesionales técnicos, personal de apoyo, de mucamas, de choferes, como decíamos recién. Somos un gran equipo de salud y todo esto no lo podemos... Primero y principal, no somos personas de descarte. Somos personas que nos capacitamos diariamente y que hemos hecho de la salud pública un estandarte a fuerza de formación, de dotación de recursos y de capacitación permanente.